Comenzamos estos especiales que tenemos preparados para todos ustedes, nuestros televidentes y seguidores de nuestras redes sociales. Especiales preparados por la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño en su versión número 31 del Encuentro de Dirigentes del Suroeste. Muchas entidades y líderes fundamentales en el desarrollo de la subregión y justamente la Universidad de Antioquia Seccional Suroeste es una de esas. Y nos acompaña su directora, Sara Márquez, a quien le damos la cordial bienvenida. Directora, bienvenida al Encuentro de Dirigentes del Suroeste. Buenas tardes a todos, muy contentos de estar en contacto con ustedes y de estar participando activamente en la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste. Directora, hay noticias muy importantes para la subregión del Suroeste y por supuesto también para nuestros campesinos. Y es una especialización en café. ¿En qué va este proceso? ¿Cómo avanza esta especialización? Bueno, bien, lo que pasa es que cuando nosotros estuvimos acá realizando dos trabajos de grado de doctorado en conversión agroecológica de café, nos pudimos dar cuenta que el suroeste tiene la sumatoria de todos los factores claves para ser una región que impulse el desarrollo de la caficultura a nivel nacional y mundial. La formulamos con un perfil de ingreso muy amplio porque estamos manejando la sostenibilidad de la caficultura desde las dimensiones social, ambiental, tecnológica y económica. Entonces, por eso, profesionales de todas esas áreas van a poder participar. Ya no llegó el registro calificado. La especialización en café solo tiene dos registros calificados, el de la región del suroeste y el de Medellín. Pero vamos a comenzar la primera cohorte acá en el suroeste. ¿Y cuándo comenzaría directora esa primera cohorte? Sí, nosotros la tenemos programada para el primer semestre del 2020. O sea, el año entrante de este año estamos puliendo todos los microcurrículos y toda esa parte académica. Directora, justamente desde la región como usted hace mención y algo que nos decía ahorita, extra micrófono y extra cámaras, es que la universidad quiere acercar a los campesinos con el alma mater de los antioqueños. Y ya se está haciendo. Cuéntenos cómo se está haciendo. Son una población hermosa, ávida de conocimientos y fuera de eso, que nos retroalimentan muchísimo. Nosotros hemos aprendido cantidades de ellos, cada rato se los agradecemos. Y ya tenemos una visión mucho más completa de la región. Pero a ellos les cambia la vida. ¿Por qué? Porque ellos me dicen, profe, yo nunca soñé estar en la universidad. Y ahora soy estudiante de la Universidad de Antioque. En este momento ya tenemos certificados 180 de los corregimientos de Buenos Aires, de Santa Rita, Santa Inés y el de San José. Y ahora tenemos a los estudiantes, son campesinos pero son estudiantes, de los corregimientos de La Chaparrala, San Bartol y Tapartón. Ahí conocimos entonces las diferentes misiones que tiene la Universidad de Antioque a sección al suroeste, acá en la región. Y a ustedes, nuestros estudiantes y seguidores, los invitamos para que sigan conociendo mucho más de la subregión del suroeste. Y por supuesto, las propuestas de desarrollo que se tienen en la subregión.